¡Gracias! Romántica, rica, divertida Para la fiesta Actual Con una sónica muy buena Un ritmo muy actual No raya en el urbano completo ¿Se puede decir es una balada reggaetón? Una balada urbana Total, total Una balada urbana, ¿no? Totalmente Bueno, esta canción la compuse con dos compositores venezolanos Y la verdad es que hasta ahorita creo que es mi canción favorita Me gusta la letra, me gusta el mensaje que logramos con esta rola Y creo que la gente lo está recibiendo justo como queríamos ¿Dónde nace la idea? Porque todo nace planteándote de una idea Claro, sí, por ciento ¿Dónde nace y cómo nace? Mira, estábamos en la sesión, ¿no? Y hicimos dos canciones antes de esta No canciones, pero ni ideas Estaban haciendo por otro lado Y no nos gustaba, no nos convencía Y estando en la sesión dijimos Es que vamos a relajarnos un ratito Vamos a platicar Empezamos a platicar de música, de trabajo De, ya sabes Empieza que si la política Que si el país de allá Que si este Y el amor nunca falta Y en la plática el amor nunca falta Y cuando empezamos a hablar de esta parte del amor Empezamos a pensar que ya En realidad la gente ya casi nunca hace planes Y cuando decimos planes Nos referimos a que no hay compromiso en las relaciones Claro Este No significa que hay que hacer planes ya Para casarse Para tener hijos Para que son mucho más intensos Claro Más bien habla de que Regresar a este compromiso Que había en las relaciones De que si te vas a hacer novio de alguien De de verdad tener un compromiso De no decir Ah, pues sí, está bien Estamos en una relación Pero si en un mes me aburro Chao, listo En un mes nos funciona Chao Como que yo siempre he sido parte De las personas que Si estoy en una relación Es por algo Y porque me quiero comprometer Y este Tampoco es que digo Que empiezo a pensar Ya sabes la gente Que no hay un día De estar juntos Y ya quiere pensar En el futuro muy lejano Sí Pero sí Si habla Yo creo que del compromiso Que debería para mí tener El amor Que es una parte muy linda De la vida Y que yo disfruto mucho La verdad Hay una de las cosas Que siempre lo he comentado Y lo he dicho Es claro Que las épocas Son completamente distintas Y lo que antes Podías definir Con una almohada Por ejemplo Todo Hoy se dice De otra forma Completamente distinta Pero al final de cuentas El estímulo O el motivo Es el amor 100% ¿Estás de acuerdo? Y estoy 100% de acuerdo Y hay que entender eso También La gente que dice Oye, no Es que antes había letras Tan buenas Y antes era diferente Pues claro Era distinto Era una época distinta El lenguaje Era distinto Entre la gente Entre la gente Perdón Que escuchaba Que consumía la música Ahora Funcionan otras cosas Claro Y hay que ver Cómo decirle El mismo mensaje El amor nunca va a pasar de moda Eso es Cuando tú hablas del amor Del desamor También Todo lo que tiene que ver Con la parte romántica Y el amor En la vida De un ser humano Siempre nos vamos a enamorar Siempre nos vamos a A caer en el amor Entonces Creo que es un tema Que siempre va a funcionar Solo es justo Lo que tú dices Es buscar la manera De cómo decir Justo lo que decía Una almohada Hoy tengo ganas de ti Estos compositores Que son buenísimos Y que son Leyendas Que ahora Cómo lo decimos En el tiempo de ahora Que va cambiando Y va evolucionando Y conforme vaya a pasar El tiempo Nosotros vamos a tener Que escucharlo Cómo está diciendo La nueva generación Y cómo está cambiando La música Y es importante Siempre estar ahí Yo creo que Al tanto de las cosas En cuanto a Cómo se está hablando Cómo se está comunicando Las cosas Me gusta que conseguiste Un equilibrio Sí Eso es lo que me gusta Que conseguiste un equilibrio Un equilibrio entre Lo que quiero decir Cómo lo quiero decir Que sea actual Y entre el ritmo Que quiero que tenga Que no quiero que suene viejo Quiero que suene actual Que suene a lo nuevo Sin que sea el ritmo Que está acostumbrada A escuchar la gente Total Ese punto de equilibrio Creo que es lo mejor Que tiene Planes Gracias Muchas gracias Y mira La verdad es que No me puedo llevar Todo el crédito Yo me junté Te digo Con dos personas Súper talentosas Más grandes que yo Con más experiencia En esto Que ahorita estoy En un momento en mi vida Que estoy aprendiendo A escuchar mucho A la gente Estoy aprendiendo A escuchar A aprender Todo lo que Además hay gente Que quiere sumar A tu carrera Que quiere darte Consejos buenos Y justo esto Que pasó con Planes Fue eso Fue escuchar A estas personas Que tenían Otra manera De decir las cosas Y de repente Ellos decían algo Y ella decía Bueno pero yo no lo diría así Ok ¿Cómo lo dirías tú? Bueno yo lo diría así Y empezamos Y empezamos Y salió Planes Eso es lo que uno Siempre busca A la hora de estar En una sesión de estudio Es la energía Y que haya buena energía Que nos están componiendo Y luego Llegas y lo machas Con la parte visual Con Chacha Con Chacha Con Chacha Este En donde Es un lugar muy colorido Playa del Carmen Sí Con Chacha 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 Y una modelo preciosa Y con una historia ¿No? Sí Con una historia Que justo habla De lo que pasa En la canción De que Bueno la canción Empieza hablando De un chavo Que la verdad No es ilusionarse Nunca piensa De dos pasos adelante Siempre está como Bueno pues A ver qué pasa Y conoce a esta persona Que lo hace cambiar De opinión Entonces bueno El video comienza Justo yo cantando En un barecito Que está súper lindo Ahí al lado de la playa Veo a esta chica La conozco Nos vamos después A una date Todo el día En la playa Y bueno ahí se ve Andamos en cuatrimoto Jugamos un bolito En la playa En el cenote Todo muy hermoso Y justo eso Después de una cita De solamente estar Un día con ella Ya piensas en hacer planes Con esta persona Que puede O sea que pasa Que es algo real Que también El amor a primera vista Creo que se fue Lo fueron matando Poco a poco De que no Eso no existe Eso ya no puede pasar Cómo te enamoras De alguien Solo con verla Pero yo creo Que sí existe Oye Algo que me encanta De tu carrera Es que Si tienes prisa No nos los haces ver Y eso Nos denota A nosotros Los que criticamos Música Los que vemos El desarrollo Los que vimos Cómo nacieron Este Que van a paso seguro Mira para mí Qué bueno Que me dices Es eso O sea es muy lindo Para mí Escuchar eso De verdad Porque para mí Ha sido súper importante Crear algo sólido Buscar Crear algo Que tenga fundamentos De donde sostenerse Porque Ahorita Lo fuerte es el reggaetón Mañana va a ser otra cosa La música es de ciclos Y la música va cambiando Y cuando uno O sea esto Por ejemplo Esto es lo del género urbano Yo me estoy sumando Pero porque de verdad Me gusta el género O sea yo Yo he sido fan Del género Desde que salió La Gasolina Lo escuchaba Y Don Omar Y de todos esos tiempos No lo hacía No cantaba el género Ni me metía Full al género Pero si era fan Entonces ahora que Vuelvo a agarrar fuerza Me gusta Soy fan De la música Del reggaetón También del trap El género urbano Ya creció No es nada más Del reggaetón Hay R&B Hay artistas que hacen más trap Hay artistas que combinan Como Bad Bunny Como Balvin también Entonces creo que va creciendo Se va expandiendo el género urbano Y pues a mí me encanta Poder sumarme a este género Que le está yendo muy bien Que está rompiendo barreras En todo el mundo Y lo más importante es que Creo que en el género urbano Han dado esta sensación de unidad Entre todos Todos se ayudan Todos colaboran con todos Todos hacen que el género crezca tanto Y creo que esa ha sido la clave Para que los latinos Ahorita estén dominando El mundo completamente de la música Pero Pero Algo de lo que creo que Íbamos Y este Y estabas comentando Te gusta el género Pero también no necesariamente Estás montado por completo en él Estás viendo Cómo adecuas A tu proyecto A tu proyecto Lo que tú quieres hacer Es que te digo algo Si por ejemplo yo Trato de sonar como J Balvin Nunca voy a poder Porque una Nosotros como mexicanos No tenemos el flow Que tienen ellos Porque ellos crecieron Escuchando El vallenato Es distinto Nosotros acá Crecemos escuchando Otro tipo de música El pop mexicano El sentimiento El sentimiento Y pasa viceversa O sea Por ejemplo En Colombia O en otras partes de Latinoamérica Quieren hacer el pop Como en México Y nada más No tienen ese feeling Pero porque Tiene que ver con culturas Entonces para mí Sumarme a este género Es poder hacerlo A mi manera Como lo haría Alex Hoyer Incluso si Puedo montarme en una canción Que sea completamente reggaetón Pero no va a sonar igual que Balvin Porque yo nunca voy a tener ese flow Nunca voy a tener esa manera De cantar las cosas De las palabras Todo cuenta mucho Y creo que es importante Que nosotros como mexicanos Si queremos sumarnos A este género Nos unamos también Que hagamos fuerza aquí Porque si algo va a pasar En México En lo urbano Va a tener que ser en conjunto Y que volteen a ver A México como país Que digan Oigan En México hay artistas urbanos Muy buenos Y están haciendo música Muy buena Y nada más Por una persona Creo que si va a pasar algo Y nos lo van a creer Va a ser Juntarnos todos y darle Si es que Tiene que llegar el día En que digan Ya hay un Alex Hoyer Claro ¿No? Así como ahorita tú comentas Ya hay un J Balvin Ya hay un Alex Hoyer Entonces Amén Que haga Que haga completamente Las cosas a su estilo Y las haga distintos Ajá Porque no significa Que no estar No estar Utilizando un género Que está de moda Es imitar Es hacer lo tuyo Claro A tu forma ¿No? Cien por ciento Y eso ha sido poco a poco Con los temas que has puesto Y creo que cada uno Cada uno te ha enseñado algo Que esa parte es importante En este proceso Totalmente Totalmente Todas las canciones Que yo he sacado Han sido Unas etapas en mi vida De que he tenido que aprender Y he tenido que ver Ok En realidad también pasa A veces uno dice A ver Esto es en realidad Lo que estoy sintiendo Esto es como Lo que quiero sacar Esto es lo que Como me escucho yo Y Y eso es porque Antes no me involucraba Ya tanto en mi música Y ahora pues Tomé la decisión Desde grosera De decir ¿Sabes qué? Yo voy a involucrarme Cien por ciento Porque a la gente Le gusta eso Lo genuino O sea Pasan fenómenos Como Billy Eilish Por ejemplo Y dices Oye ¿Cómo es que una niña de 18? Pero es que es tan genuino Y no está haciendo nada comercial O sea Tú escuchas sus canciones Que son rarísimas Pero es muy ella O sea Tú sabes que La ves a ella como persona La escuchas en su música La ves en el escenario Y es Billy Eilish Sí es En todo es distinta En todo es distinta Entonces No es tanto subirse a algo Es más bien Hacer algo que sea genuino Que tú lo sientas Que es algo muy tuyo Y la gente lo va a recibir así Entonces va a tener Buen recibimiento Y creo que eso es lo importante Para los artistas Ahorita que están empezando Y que van a Quieren Oye Pero me subo al reggaetón No me subo Si te gusta el reggaetón Y quieres hacerlo Súbete Súbete Porque También es Necesitamos más gente En lo urbano Necesitamos más gente Que se sume Y que haga música buena Y que esté Apoyando el movimiento Acá en México Si no te gusta No te subas No lo hagas Porque es lo que está funcionando En este momento ahorita Quédate con lo tuyo Hay artistas Que están haciendo cosas increíbles Que son muy independientes Y muy alternativos Y está increíble Claro Hay público para todo Eso hay que acordarnos siempre Eso es importante Que hay público para todo Hay público para todo Ahorita vamos a entrar a full Sí Con planes de promo Toda esta semana Vamos a estar dándole La semana que viene también Y bueno Planes de hacer una mini gira Una gira pequeña Por la república Presentarme Te digo Todo también es Es empezar Poco a poco Claro Ahí estamos Como dicen Picando piedra Y bueno El plan es sacar Mucha música este año Tengo ya muchas producciones Ahí ya listas Colaboraciones también Que están ahí en plática Muy buenas Ojalá ya se puedan cerrar Y pues nada Es trabajar ¿En la actuación? ¿Estás en el estampo? Mira en la actuación Todavía no me sale nada No he tenido una propuesta Yo creo que he hecho No sé Dos castings Desde que salí De la serie En la que estaba Pero no se concretó nada Ahorita estoy súper Enfocado en la música Me estoy metiendo A la producción De lleno Estoy empezando a producir Mucha música Y cada vez voy mejorando Quiero aprender mucho más Me gusta mucho Pero bueno Yo nunca cierro la puerta Si llega algún proyecto Que me guste mucho Que sea una gran oportunidad Y logro quedar Pues sí lo haría La verdad es que también Me gustó mucho la actuación Bueno Pues seguramente Te vuelvo a ver pronto Claro que sí Aquí vamos a estar molestando Mientras tanto Muchas gracias Por siempre recibirme Tan amablemente Gracias a ti Gracias